Bienvenidos sean todas y todos ustedes estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa a una de las 100 mejores universidades del mundo, de las primeras en Iberoamérica y sin duda a la mejor institución de educación superior de nuestro país. ¿A quiénes ingresan al bachillerato? Nuestras felicitaciones. Lograron su meta entre los más de 160 mil aspirantes que la universidad tuvo para los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria o para los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Disfrute su estancia en ellos y esfuércese mucho en sus estudios para alcanzar el nivel de licenciatura. A quienes ingresan a la licenciatura provenientes de nuestro bachillerato, decirles que se lo han ganado a pulso a base de su dedicación y estudio. Estamos como universitarios orgullosos de sus logros, como ustedes y sus familias deben estarlo también. De la misma manera, hay que felicitar a quienes consiguieron su ingreso a la UNAM por conducto del concurso de selección. Presentaron su examen presencial en condiciones sanitarias adversas. Pusimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar que lo hicieran con sana distancia y con medidas apropiadas para preservar su salud. Hicieron este esfuerzo adicional y lo lograron. Enhorabuena, ya están con nosotros. Más de uno de ustedes se preguntará por qué no aprovechamos las tecnologías de la información para hacer este examen vía remota, a pesar de que la capacidad de nuestra casa de estudios, en este sentido, es muy robusta. Probablemente la más vigorosa de Latinoamérica. Pero decidimos no hacerlo vía remota porque en esta universidad estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y al haberlo hecho en línea, se hubiera favorecido a quienes pudieran tener mejores condiciones de conectividad. Por eso, por la igualdad de oportunidades, realizaron ustedes el examen presencial. Y quiero aprovechar la oportunidad para comprometerlos con la igualdad. Este es un compromiso ineludible de nuestra casa de estudios. Igualdad en oportunidades, igualdad en acceso al conocimiento y en el respeto irrestricto a nuestras personas y dignidad. El respeto entre nosotros, a nuestras formas de pensar, a las distintas ideologías y creencias, el respeto al género opuesto, a la orientación sexual y a la diversidad, son y deben ser los valores fundamentales de nuestra universidad. Asuman esos valores universitarios de libertad, respeto, tolerancia y esfuerzo y hagan los suyos. Y transmítalos a su entorno porque estos son los valores que deben identificarlos como universitarios de esta casa de estudios. Ustedes deben ser esa gran fuerza civilizatoria que deberá dar paso a una sociedad distinta y a un México mejor. Les ha tocado ingresar ahora, en este 2020, en una situación compleja, que no solo ha afectado a la salud física y mental de la población, sino también a la educación, a la economía y a toda la dinámica social. Ingresamos vía remota para cuidarnos y protegernos. El cuerpo docente tiene claro las dificultades que ustedes se enfrentarán al empezar un ciclo de distancia. Y tanto ellos como nosotros, las autoridades, nos empeñaremos para superar estos nuevos retos que nos impone la realidad que vivimos. Cuando regresemos, seguramente no estaremos exentos de dificultades, pero lo haremos en forma gradual, protegiendo a los grupos vulnerables y con las medidas sanitarias aprobadas, entre ellas, el uso obligatorio del cubrebocas en todos nuestros espacios. Para esta fase inicial, hemos acondicionado sitios donde facilitarles préstamos de equipos de cómputo y espacios con conectividad, para que puedan tener un mejor acceso al aprendizaje a distancia. En sus respectivas entidades, se les explicarán con oportunidad las medidas que en cada caso se han implementado. También sabemos que ustedes aspiraron a ingresar a una universidad distinta y esperamos que muy pronto, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, podamos como comunidad incorporarnos a la actividad presencial. Será entonces cuando pueda vivir la universidad con plenitud. Será entonces que harán los amigos que serán de toda la vida, conocerán nuestra riquísima diversidad, experimentarán la gratísima experiencia de caminar nuestras instalaciones y de percibir sus pastos y texturas. Extenderán sus posibilidades de dialogar con sus compañeros de otros años y en otros salones. Discutirán con sus maestros y compartirán inquietudes, anhelos, desconsuelos y esperanzas. Créanme, la universidad está ansiosa de tenerlos físicamente. Anhelamos su presencia en nuestros programas de iniciación en la investigación, en nuestros maravillosos museos y en la vastísima oferta cultural que brindamos. También tendrán la oportunidad de aprovechar las actividades deportivas que tenemos a su disposición en 78 distintas disciplinas y que son parte esencial de nuestros territorios Pumas. Asimismo, les esperamos para hacer vibrar nuestros estadios con sus goyas, apoyándose a los equipos de fútbol americano y a nuestros equipos varonil y femenil del Club Pumas Universidad. Sean pues, bienvenidos y bienvenidas a esta universidad que los hará libres y de la que nunca jamás se podrán desprender. Póngase Pumas, pónganse el cubrebocas. Por mi raza, hablará el espíritu. ¡Gracias!